No hay como ni darse una vuelta por la playa negra a tomar el sol. Te cuento que hubo un sicariato el día de hoy en Playas. Hoy lunes 17 de abril se registra otra muerte violenta a unos 500 metros del ingreso al cantón Playas. En el sitio se encuentran agentes de la Policía Nacional y la CT realizando las investigaciones respectivas del caso. Ahora, ¿qué se conoce de la persona que perdió la vida? Déjame comentarte que se sabe que estuvo en una moto color roja de placas HA 1190 y que la edad aproximada de esta persona es de 65 años de edad y según las personas que se encontraron en la escena decían que el mismo correspondía a los nombres de Pedro Murillo.